El mundo de ventas B2B ha cambiado. El poder estaba con el vendedor, ahora está en las manos del consumidor. Hay muchos productos nuevos y muchos más competidores. Tu enfoque debe estar en el valor, no en el precio. Si quieres vender más, tienes que sobreseguir de la multitud. Ok, realmente no sabía qué esperar, pero Chris ha cambiado nuestro negocio. Hemos triplicado nuestras ventas, no duplicados, sino triplicado en solamente un mes. Y esto no viene de libros ni de textbooks, tiene de la vida real. No estoy en América Latina para tener una vida emocionante. Estoy aquí para hacer un impacto, algo diferente. Estoy aquí para cambiar las vidas de mis clientes. Chris no es para todo el mundo. Él no tiene pelos en la lengua y va a desafiar lo que tú sabes. Así que si tú estás dispuesto a poner de lado tu ego y los años de experiencia en el mundo de los negocios, vas a aprender que las estrategias que él te da te van a dar resultados increíbles. ¿Qué diría alguien que no ha trabajado con Chris? Es muy simple. Te haría una pregunta. ¿Quieres aumentar tus ventas? Si la respuesta es que sí, te lo recomiendo. Una vez, Albert Einstein dijo, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No te quedes detrás. Es tiempo para vender diferente. No te quedes derrotando. Gracias.